Buenos días a todos, y para terminar nuestra ruta de la amistad, hoy nos vamos a conocer el bosque de Pómac y justo después, por primera vez, voy a descubrir la rica causa Fereniafana. Buenos días, es 8 de la mañana, acabo de ir en el paradero Epsel para tomar un combi hasta el bosque de Pómac. Entonces es muy fácil, cuando llegas en este paradero, pregunta a cualquier persona y te indica cuál combi tomar. Creo que tenemos como una ruta de 40 minutos. ¿Por qué venimos hasta aquí? Hola Timur. Bueno, ¿qué tiene de especial el santuario histórico Bosque de Pómac? Pues es una zona que alberga gran cantidad de algarrobos, lo que tú llamas cajobie. Es una especie muy valorada aquí, entonces nuestro bosque es extenso y que beneficia a que las especies de fauna se encuentren aquí. Especies endémicas, que vivía aquí, por ejemplo, la pavali blanca, osos de anteojos, que bueno, han tenido que mirar, pero que encontramos gran vegetación y aves como la chilala, los chiscos, las hurracas. Entonces todas estas aves nos van a encontrar en todo el camino. Así que es muy importante. Vamos a hacer, bueno, normalmente el recorrido es 5 horas. 5 horas, wow. Sí, de ida y vuelta. Se puede hacer en bicicleta también, si queremos. Sí, también se puede hacer en bicicleta, lo puedes hacer en mototaxi si deseas. Gracias. Ya, ya. Bueno, decidimos de caminar un poco porque el mototaxi va a llegar en 15, 20 minutos. Vamos a aprovechar un poco y observar y tratar de ser, ¿cómo decir? silencio. Vamos a intentar de ser silencio, silencio, para observar todos los animales, aves que podemos encontrar. So voy a cambiar el objetivo, porque no se puede ver nada. Vamos. Chuuu. 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 ¿Cómo se llama? Jabón. Si lo metes al agua, sale espumita. ¿En serio? Orgullosos de ser lavabalianos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El avión FIFA? Como puedes ver aquí es un río pero seco, como una playa de Cancún. Yo estaba emocionada. ¿Por qué? Supone que esta huaca del oro estaba en esta forma, en su apogeo, como le decimos acá. ¿Apogeo se dice? ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver aquí es muy seco pero nos decimos que en febrero, el sol se empiecta. ¡Qué es lo que me gustaría ver! Es tan segras, es tan calo y hay una señora, que vende chicharra. Chicha de Jora. Vamos a focar a Chicha de Jora. Creo que cada día en Lambayegué tenemos que tomar un poco de Chicha de Jora. En cada lugar donde iré. Gracias. ¿Quieres un vaso, señor? Sante, pero tú tienes que trasero. Sí. ¿Quién está viviendo? ¿Puedo vivir y mortos? ¿Risto? Bien ahí, bien. ¿Tú crees un pozo? Gracias. ¿Cómo te digo? Es más líquido, es menos concentrado. Es demasiado calor, es realmente calor. 100% de leche fresco. Ahora vamos a Ferreñafe. Yo, 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 yo. Bueno, llegamos en Ferreñafe. Estamos como a, creo que a 20 kilómetros de Chiclayo. Este restaurante tradicional se llama La Zamora. Y preparen una causa bien diferente del Alimeño. Supongo que no tienen nada que ver. Yo no sé qué es, pero tengo ganas de conocer. Vamos. 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 Me gusta la textura. A ver. Está bien diferente. Sí. Eso que se pasa. Siempre le decimos de hacer pequeñas porciones. Y no quieren. Es un enorme plat. La particularidad de aquí se le causa. La causa Ferreñafana. Ferreñafana. Cebolla, aquí amarillo. Un pescado francochado, creo. De camote. Tiene camote. Tiene chocolate. Tiene yuca. Tiene plátano. Y la papa es batida. Abajo? Sí. Es una masa de compotita. Que es abajo. Ah, ya, ya, ya. Con toda la delicia de la causa. Bueno, como puedes ver, está lleno de comida. Para llegar a la causa va tomar tiempo. Bueno, el poisson es delicioso. Es un poco más lleno. Hola, cebolla. Lo que pasa es que el chocolate es normalmente así, pequeño. Ok. Cuandoocuimos. Y entraña. Es un poco más, ya sabes que el chocolate es que el chocolate es el chocolate. Y entraña. Y entraña. La comida es muy guía. Oh, ya, ¿verdad? Pues bien. Y entraña. Tiene que drinking. Un poco más. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y llegamos a la caosa. La papa. La papa de terre no es mezclada con el citron y el arroz amarillo como la caosa tradicional de Lima. Es solo la puré. Este es delicioso. Este es delicioso. Es diferente de la caosa que conoces. No hay que verlo. Esto está bien rico. Me encanta la chicha. Me encanta esta bebida. No hay que verlo. No hay que verlo. Cuando usamos el arroz con pato, ellos dicen que no restan más de arroz con chancho. Es una de las especialidades del restaurante. Pero ellos nos llevaron un poco. No hay que verlo. No hay que verlo. Buenas, son la señora Carmen Zamora de Bonilla. Los invito a Ferreñafe a comer la rica causa de Restaurante Zamora que queda en la calle Libertad 103. Acá ya tengo 50 años. Mis platos son la causa. Es un plato bandera. El arroz con pato, cabrito, pato alberjado y pato al guiso. Me encanta el maíz de su deporte. ¡Muy bien! Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encanta, maravillado y pato al guiso. El arroz con pato, cabrón, 100 gr. O que no lo se está haciendo. No se puede comprobar la para dos o tres o tres o tres o tres. Me encanta pagar la papa. Me encanta pagar la papa. Camila, encima, adelante, cambio, adelante, un adelante y un lateral. Lateral es normal. Eso. Si, levanta, levanta. Pasate, levanta. Pasate, matíbulos. No se crucen. No se crucen. Eso. No se crucen. Eso. Qué lindo. Cambio. Cambio. Adriana. Tranquiles en su sitio. Tranquiles en su sitio arriba. 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 Tranquiles. Junta. Junta las piernas. Junta, junta. Adriana. Junta. 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 Maté ahí. Tranquiles. Arriba. Arriba. Pepeña. Sigue. 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 Tiene la vuelta. Cierra. Jala. Eso es. Bravo. Hasta luego. Gracias. Es tan lindo. Oye, ¿recuerdas? Venimos aquí hace poco. Bueno, ya la noche estaba cerrando. No teníamos la oportunidad de conocer a los alumnos. Es tan lindo lo que está haciendo. Bueno, feliz que tengo este momento. Bueno, aquí estamos. Quería estar aquí para apreciar un buen coche de soleil a pimentel. Tenía que hacerlo. Nunca lo hice. Estamos casi a tiempo. Entonces, no quiero terminar este viaje. Pero, ¡tut boncho es un tuit fin! A Karina. Una vez más, pasé un tiempo muy lindo en Chiclayo. Estuve muy feliz de poder conocer nuevos platos. Y de poder comer los infaltables de la comida norteña. Como el cabrito norteña, el arroz con pato. Y obviamente su chicha de jora. La verdad, me frustra mucho que voy a regresar a Lima. Es que no voy a poder encontrar una buena chicha como aquí. Es una excusa para regresar muy pronto. Pero también soy muy, muy, muy feliz de haber conocido nuevos platos chiclayanos. Como el chiringuito, el manillas, espesado. Y seguro hay más que poder conocer en mi próximo viaje. Quiero agradecer a la Alianza Francesa por organizarse esta ruta de la amistad. Y invitarme a hacer la ruta con ellos. La Alianza es muy involucrada a promocionar la región de Lambaye. Que creo que es algo súper hermoso de su parte. Gracias a Karina por coordinar todo este viaje. Gracias a Diana por acompañarme todos los días a comer todos estos platos contigo. Y bueno, como tú sabes, aquí la gente en Chiclayo son muy amistosos. Y es muy difícil de no enamorarse, te lo juro. Es una región tan linda que la verdad es muy difícil de irme de aquí. Así que, je vous laissez ici a Pimentel, avec une vue splendide. Y nos vemos más muy pronto, espero. A bientôt todos. Gracias Chiclayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.